Al uruguayo Joaquín Rodríguez, Bango, Dos Anjos, la primera posición del partido. Con ese poderío en el tren inferior, Evans. Cuidado que Uri sale del bloqueo, vaya manita que tiene el norteamericano, no perdona. Nos ha vacunado en más de una ocasión. Vuelvo a decir, es una de las grandes plazas de la noche. Pues ojalá que el brasileño corre Morabank, Ocolle para Evans. Evans marcando los pasos, Jovetextrapás, otro triple Kyle, dos de dos. Kyle, Kiurich, aplaude la grada de Montmeses. Kiurich jugando con bote ante Rodríguez, bien Joaquín ahí dificultando. Recibe Nacho Jovet, Jovet el pase, bien justa, pero no pudo culminar la recuperación. El balón se lo quedó dos años. Ferran Basas. Ahí está Basas en el uno contra uno. El movimiento de Dumbulla. Rapidísimo el francés, que tiene unas condiciones tremendas. Es bueno. Sí, 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 claramente, claramente. Harding sale del bloqueo, apunta, dispara. Este es tremendo. En ex de Andorra. Vista, uno de los jóvenes de este Morabank Andorra. Cuidado el lanzamiento dentro. Están Ocolle. Es por algo que fácil lo ve. Qué bien ha encontrado de nuevo a su compañero Spisu. Cuidado la transición. Dumbulla de tres. Sí. Sí. Acabó dentro. Los dos tiradores en vista. Harding. Jugando el uno contra uno. El movimiento, el crossover, la bombita y la canasta espectacular de jugador Pepe Arcega. O lo que acaba de ver. Hay jugadores. ¿Por qué no? Vamos a decir. ¿Qué queremos extrañar? Luego, el deporte. Lo gana Joan Quimencia, que se atreve con el lanzamiento, pero no es preciso. Rebote Morabank. Corre ya Harding. Harding en la finta. La carrera. La canasta. Lo para Porfirio Fisac. El parcial de Harding para poner a su equipo más 5. 29 a 34. Ha sido esto, ¿eh? Ha sido cambiar la filosofía, la filosofía de los hombres exteriores de Morabank. Y Morabank, evidentemente... Ferran. Basas en penetración. Aparece. Espera, ahí estoy listo para asistir a su compañero. Ferran Basas. Me encanta este perfil de base nacional. La canasta de Casademón, que se pone a tres. Don Bouya, buscando la penetración, superando a Suleymanovic y saca el 2 más un espectacular. Este chico. Pepe ahora mete esta acción. No lo había visto. Tiene un físico tremendo. No lo había visto, pero apunta en su nombre. Tremendo. Y la falta siente el 39 a 42. Sharon Evans. Evans llega al 2 contra 1. El movimiento rapidísimo y la canasta. Ahí le hemos abierto la puerta cuando parecía que no tenía... Kulic para Evans. Ahí está Sanon encontrando la esquina. Stano Koye, cinta lanzamiento. Se juega la suspensión lateral. Gran canasta de Stano Koye. Está finísimo. A ver... ¿Cuántos minutos puede estar en el parque de Evans? El movimiento eléctrico. Koye, después de la cinta, se vuelve a levantar. Ahora ha punteado por Justa, pero no le impidió anotar una gran canasta. Estaba bien. Eso es muy difícil. Lo entiendo. Eso es bien. Bases a una mano. El pase para Harding, que es un tirador compulsivo y un anotador espectacular. Logeo de Don Bouya. El balón interior para Ben Lammers, que se hace grande en la pintura. Estamos sin cincos. Sí, lo han leído bien. Agarrar ese balón ahí y abrirse hueco. Sí, seguimos contando con la seguridad de González también. Evans, tres. Yo creo que los... Fantástica la acción individual del base. Dos triples de esos de recibir y tirar. Que para su equipo son petróleo, Evans. La respuesta. Triple de Sanon Evans. El otro gran clásico está en la LEP. Es el Estu. Y lo va a tener chungo para ascender. Porque la LEP, hay dos años, no ha hecho muy bien. Ahí es grande, es fuerte. Y lo aprovechó. Sí. Porque si anota, tiene que anotar sin falta. Y si le hacemos falta, no puede anotar. Sí, además, quiero decirte... También, también. Pero las órdenes pueden venir en inglés. Dos años en la pintura. No puede hacer el 2 más 1. No puede hacer 2. 2 más 1 consecutivos. Felipe, dos años, Pepe. La defensa de Andorra leyó perfectamente la acción. Y Basas en el triple. En transición espectacular. Esta es una acción marca de la casa. Es competitivo, por lo que. Desde luego. Lo contrario. A ver, tú cuando juegas unos jugadores a esa ayuda que han dejado a él libre. Van Gogh quiso poner el balón en el suelo desde demasiado lejos. Y llegó la pérdida. Ortega lo aprovecha. Cuidado que asa de Mon. El parcial de 10-0 para Moraván, que en un visti no visto. Del 6-2. Basas para Jarrick Harding. Ortega no duda en el triple dentro. Triple de Moraván. Triple de Ortega. Justa. Combote. Otra pérdida más. Demasiadas pérdidas. Tiene el tramo final del partido congelando al conjunto aragonés. Lo aprovecha Llobet en transición. Máxima del partido para Moraván. Con dificultades dos años. Pero Moraván rompiendo esa zona preps y el 2-1. Vaya salto de Sekton Bouya. Que literalmente se ha comido el aro. No pudo hacer nada. Vencía. Sí, sí. Ahí la ve. Uf. Normalmente va a salir. Compañeros, hemos visto que a lo mejor necesitamos algo más del juego interior. Cuando el equipo rival tiene una potencia en altura. Y a la hora del tiro de tres, bueno, pues estamos bien. Pero necesitamos también un poco de tiro. Necesitamos en un momento de romper el partido con Kire. Hayes no sea nada. Eso es. Eso es mucho más importante. Este 71-84. Volveremos el sábado a las 8 de la tarde con el equipo masculino. Triplazo de Shannon Evans. Que quiere su parte del pastel. Conjunto pirenaico. En el pabellón. Los olímpicos de Monzón. Casa de Monzaragoza, 72. Moraván Cazorra, 87. Pepe Arcega, ha sido un placer. Un placer. Bienvenido.